Hola chamacos y chamacas, bienvenidos una vez más a un video de su canal, los juguetes de Julian, yo soy su amigo Julian y en esta ocasión, como se los prometí y lo prometido es deuda, aquí está la review y unboxing por fin de este chamacote, estamos hablando de la figura Midcloth EX de Bandai, aquí Bandai, y ex saga de Ares, así que comencemos con este guy, let's go, pegazo, 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 y así que como podemos ver amigos y amigas, aquí ya tenemos la caja, por fin, por fin, de esta gran figura, es una caja relativamente grandísima, déjenme ver si puedo traer una de las cajas que tengo por aquí todavía, a ver, vamos a traer a esta, espérenme tantito, para que más o menos vean la comparación de tamaño de la caja, so, ahí está, vamos a poner a este aquí, ahí, a ver, donde lo ponemos, acá, más o menos para que vean el tamaño de la caja, en sí son como dos cajas de Midcloth en una sola, y de ancho, es casi, ay, perdón, moví la cámara, ups, es casi igual que la ancha del pedazo del Playstation 3, este le voy a hacer un review muy pronto también, es el PS3, bueno, este se los enseño después, ya me estoy saliendo de contexto, so, para que puedan ver, es una caja muy, muy grande, no sé por qué la caja sea tan grande, todavía no le he abierto esta figura, es la primera vez que la vamos a abrir aquí en cámara, ya saben, en exclusiva, para los juguetes de Julian, y para todos ustedes, so, vamos a pasar a abrir la caja, por fin a sacar a este chamaco, y ahorita regresamos, y como ya saben que es costumbre aquí en el canal, para que no digan que hago chanchullo, o algo así, siempre me gusta abrir la caja enfrente de ustedes, para que también podamos sentir ese, podamos sentir el poder del cosmos, saliendo de nuestra caja, y vamos a ver, ok, aquí ya traje la herramienta, vamos a romperle este sello, esta caja tiene dos sellos, uno, aquí está el otro, y como saben, ya no me gusta abrirlas de la parte de arriba, o siempre las abro de la parte de abajo, y ahí está, ah, se me olvidó de enseñarles todo lo que traía la caja, perdón, discúlpenme, ahí está Saga, con su armadura ya toda puesta, el modo objeto, aquí podemos ver a Ares, o Saga, aquí de este lado, aquí podemos ver todo el modo objeto, nomás que está muy larga la caja, que no me alcanza a ponerla aquí, aquí podemos ver a la figura ya armada, con la manzana, ahí está la manzana de Blancanieves, ahí está el modo objeto, y ahí está Saga, con todo su esplendor, y todas las caras que ven ahí, ahí está, este Saga no viene con cara buena, solamente maligna, porque Saga es muy malo, muy malo, ahí está, ahí ahora sí ya podemos ver los blisters ahí en la parte de abajo, vamos a pasar a sacarla, déjeme tantito, ahí está, aquí vamos a poner la caja de este lado, para que no se nos doble como siempre, y vamos a empezar por lo primero, es una caja muy larga, está buena, está buena la caja, ahí podemos ver, Santia Show, Maizu Kurosu, no, Saint Oseya Santia Show, Maizu Kurosu EX, aquí viene el modo objeto, es raro que no venga con el modo objeto, pero como las otras caras, las otras armaduras que vienen solamente en la ilustración, viene aquí el modo objeto en sí, Bandai y It's Imaginations, ok, so, ahí está, aquí creo que dice Ares, God of War, so, ahí está, creo, no estoy muy seguro, pero bueno, vamos a ver los blisters, voy a voltearlos acá, y vamos a pasar a ver el blister número uno, podemos ver ahí a Ares o Saga, yo lo voy a llamar Saga porque no sé si sea Saga, pero para mí es Saga, aquí podemos ver a Saga, ahí está toda la figura, toda la armadura viene en este blister, toda, toda, toda la armadura, vamos a pasar a ver qué es plástico y qué es plástico, so, esto, la rombrera es toda de metal, todo de metal, todo de metal, el cubrebrazos, la pantorrilla, no pantorrilla, el muso, todo de metal, ahora sí, primera vez que Saga en el formato EX, viene con la parte de la pantorrilla, toda completamente de metal, usualmente es metal y plástico aquí abajo, pero ahorita es todo de metal, este es de metal, la de la rodilla, este es de plástico, esta es completamente de metal, plástico como siempre, no sé por qué Bandai no ha optado por hacerlas de metal, pero bueno, aquí está todo este, el fandón es de metal, plástico, 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 a los cabellos para el casco, aquí viene lo mismo del otro lado y aquí vienen todas las caras, so, viene con tres caras, todas las manos acá y la manzana dorada, ahí está, no sé si me alcanzan a ver, creo que sí, ahí está, vamos a poner este acá, el segundo blister viene con el modo tótem, aquí viene con toda la parte para el modo objeto así, viene con la base del modo objeto, la espada de Ares, esto creo que es para detener la espada y este no sé para qué es, ahorita vemos por qué es, el tercer blister viene solamente con la capa y las alas, esto explica por qué la caja es demasiado grande, están del tamaño de toda la caja, las alas cuando están extendidas, so, ahí podemos ver la caja, los blisters y todo el contenido, vamos a pasar a sacar la figura de su blister, de su empaque, para que podamos ver bien toda la calidad y ahorita regresamos, ok, ok, y aquí ya podemos ver la saga de Ares, o Ares de Saga, o Saga, o Ares, no sé cómo sea, yo le voy a decir Saga porque la armadura, o si ustedes saben por qué este Ares se parece mucho a Saga, o si es Saga, déjenmelo abajo en los comentarios, me gustaría saber, porque la verdad, Santi Ashó, vi unos capítulos, no la vi toda, y no sé si salió este Saga de plano en la serie o no, pero déjenmelo saber abajo de los comentarios, como podemos ver, el cuerpo de Saga, es el mismo cuerpo que viene con los EX dorados, me hubiera gustado que hubiera sido ya de la serie metal, pero pues es un buen cuerpo, tiene la misma articulación que todos los otros demás caballeros del Zodíaco, ahí podemos ver toda la movilidad, las piernas, las rodillas, todo es igual, lo único que sí cambia es el cabello de Saga, usualmente es más ancho, más protuberante, y no viene con un cabello extra aquí, para que esté así el pelo colgado, sí lo trae, pero solamente para cuando ya tiene la armadura, así, le queda así todo, todo hacia la, hacia, como para que queden colgados junto a las alas, y nada, eso es todo, vamos a pasar a ponerle su armadura, vamos a armarlo, y ahorita regresamos, ¿ok? ¡Pum! Y aquí ya tenemos a nuestro buen amigo Saga de Ares armado, con parte de su armadura, otra cosa, gracias a un amigo personal del canal, y un amigo mío, que me trajo estos guantes, para poder manipular las armaduras, la verdad, muchas gracias Paco, ya sabes, te queremos mucho, y aquí podemos ver a Saga, se los quería mostrar así, sin las alas, solamente para que podamos ver bien todo el detalle de la armadura primero, lo podemos ver aquí, con todo su esplendor, la verdad, unos colores muy, muy bonitos, el plateado con rojo resalta muchísimo, muchísimo, sobre todo los vivos rojos que están aquí, lo hacen resaltar mucho de color, no sé, se me hace la armadura un poquito muy parecida a la del Solo Gold de Géminis, tengo que revisar la armadura de Solo Gold de Géminis, para ver si es igual o es diferente, pero la verdad, una armadura muy bonita, muy pesado, eso sí, está muy demasiado pesado, casi todo lo que tiene ahorita, casi todo, más bien dicho, todo, excepto por el abdomen, todo es de metal, o sea, está demasiado pesada la figura, vamos a ponerlo aquí, y voy a traer a nuestro buen amigo Pegaso, vamos a ponerlo aquí, como pueden ver ahí está Sella, hola, yo soy Sella, ahí lo pueden ver, para que puedan ver el tamaño de diferencia, esta figura que tengo aquí de Sella, como pueden ver es un B1 EX, pero es de la marca Great Toys, es este, uno que compré hace mucho tiempo, y sí, para que puedan ver ahí el tamaño de diferencia, la verdad, a pesar de que son los mismos colores, rojo con plateado, esta resalta muchísimo más, porque como está más protuberante, la armadura se ve más imponente, ahí los podemos ver de lado a lado, vamos a ponerlos de espalda en espalda, para que se pueda ver el tamaño, ahí lo ven, déjenme hacer un poquito más para abajo, ahí está, como pueden ver, es mucho más alto Saga, que Pegaso, como tiene que ser, vamos a poner a nuestro Pegaso aquí al lado, y ahora sí, vamos a enfocarnos en este chamacón, la articulación de la cabeza, sí te da toda la libertad para poder moverlo, lo único que sí, no les recomendaría mucho, es este, mover las sombreras, bueno, sí se puede, pero, bueno, sí te da muy buen, buen rango de movimiento, pero nomás hay que tener cuidado aquí en las sombreras y los antebrazos, para que no se rayen y no se anden pegando entre ellos, y si sabes manipularlos bien, o si tienes cuidado, sí puedes llegar a tener unas muy, muy buenas poses con este chamaco, ok, ahora voy a pasar a ponerle las alas, la capa, el casco, y vamos a ponerle con toda, ahora sí, toda su armadura, para que veamos qué tan imponente se ve, este Saga de Ares, ok, ¡Vámonos! ¡Vámonos! Saga, ¿Por qué nos has traicionado Saga? Tú, que eras uno de los hombres más justos en todo el planeta, nos has traicionado, y has traicionado, ¡Atena! ¿Por qué? Saga, en nuestra batalla de las doce casas, te dije que jamás te rindieras, que siempre pelearas por Atena, y que jamás te dieras por vencido, así que, este no es el momento de llorar, y tenemos que salvar la vida, de Atena, ahora lo comprendo Saga, si ese es tu propósito, ahora lo entiendo, perdóname Saga, toma esto, dame tu fuerza, ¡Pegaso! 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 Por favor, protege a Atena, ¡Pum! Y aquí está nuestro buen Ares, ya con toda su armadura, todo su esplendor, las alotas, la espada, el casco, la capa, y, ¡Oh, my, goodness! La verdad, me tomó, casi, una hora, en ponerle, esa capa, y esas alas, pero, el resultado final, es hermosísimo, valió la pena, esa hora, que me, que me gasté, en ponérsela, no las alas en sí, sino la forma, de mecanismo, en poner la capa, y las alas, y meterla, no encajaba muy bien, hasta que después, me di cuenta, que lo estaba ya haciendo mal, eso, es mi culpa, pero la verdad, el resultado final, es espectacular, esas alas, vamos a poner aquí a Pegaso, solamente para perspectiva, para que vean, de qué tamaño son esas alas, chéquenle nomás, es una, una figura, muy, muy, muy hermosísima, después, de la armadura, de Ofiuco, nunca había tenido, tanto problema, en ponerle, o terminar, de ponerle bien, toda la armadura, a un caballero, hasta este, ahorita, Ofiuco, y este, son los que, más problemas, me han dado, para ponerles bien, toda su armadura, pero cuando termina, el proceso, es un deleite, para la pupila, para el ojo, para la mirada, para el niño, para la niña, y aquí podemos ver, el detalle, de todas las alas, las alas, esta parte de acá, a ver, déjeme voltearlo, todo esto de aquí, y todo lo que conecta, es de metal, so ya se imaginarán, todo el peso, que tiene esta figura, aparte de toda la armadura, de metal, y estas partes de aquí, le da un peso, demasiado, demasiado pesado, aquí, todo esto, desde aquí, para adentro, eh, perdón, no, aquí adentro, a donde conecta, todo esto, todavía sigue el metal, pero esta parte de afuera, es de plástico, esto es de plástico, la parte de la capa, donde se conectan, es de metal, con plástico, déjeme subir tantito el brillo, no sé por qué está muy, ah, permítame tantito, a ver, déjeme ponerle ahí, a ver si se levanta tantito el brillo, ahí está, ah, esta parte de aquí, es de plástico, pero la que conecta, es de metal, y para, yo pienso que para que pueda, acá, como se dice, soportar todo, todo el peso, y, sobre todo, la estabilidad de la figura, a pesar de que tiene, las partes de metal, las alas grandotas, y todo eso, no tienes ningún problema, en pararla, la verdad, tiene una muy, muy buena estabilidad, para el tamaño, y el, y el peso que tiene, está muy estable, esta figura, ah, la verdad, me ha sorprendido muchísimo, muchísimo, me ha sorprendido esta figura, de por sí, Saga, es uno de mis favoritos, de mis, de mis personajes favoritos, pero con esta armadura, y esos colores, la verdad, me ha encantado, demasiado, voy a enseñarles, el detalle, de la cara, unos esculpidos, realmente, muy bien hechos, a, el detalle, de la espada, ahí si lo pueden ver, con la cruz, hasta abajo, las alas, del murciélago, y toda la navaja, aquí, me hubiera gustado, que la espada, fuera de metal, porque, por, con los guantes, que se atora aquí, en todos estos picos, y eso, ya me he dado cuenta, que por ejemplo, esta parte de aquí, no sé si la alcanzan a ver, ya se le está cayendo, tantito el rojo, pero, no sé si sea por los guantes, o porque es de plástico, ya saben que las partes de plástico, son muy, muy, este, delicadas, me gustaría que hubiera sido de metal, pero de ahí en fuera, está bien, vamos a pasar a ponerle otro rostro, a lo mejor, no le pongo varias poses a este, porque de por sí, está muy, muy pesado, y muy difícil de posar, ya con la armadura, solo que voy a hacer, les voy a enseñar los rostros, nada más, y la última pose, va a ser la de la manzanita, y ahorita regreso, ok, ¿a qué hago? ¡Otra dimensión! Y aquí lo podemos ver ya con sus ojos cerrados, la verdad, como les digo, los rostros están muy, muy bien esculpidos, esta es la pose de, ¡POR EL PODER DE GRAY SCHOOL! Así, a ver, déjeme ver si puedo hacer, el, ¡YA TENGO EL PODER! Ahí está, la verdad, la espada me encantó, me gustan mucho los relieves, de los colores que tiene, el rojo y el platicado, se ve muy hermoso, vamos a pasar a ponerle, el otro, rostro, y ahorita regreso, ok, ¡EL UNIVERSO! Y aquí ya lo podemos ver, con su rostro sonriendo, arrogantemente, como solamente Saga puede hacerlo, y Vegeta, y ahí lo podemos ver, con la pose de que, ¡Pegaso! ¡Tú vas a ser el próximo! So, ahí está, como pueden ver, los rostros, los rostros, los rostros muy bonitos, muy, eh, bien esculpidos, la articulación, de las alas, se puede hacer, aquí en esta parte de acá, se puede hacer hacia arriba, así, y hacia abajo, y aquí tiene un hench, que te da permiso, hacer para atrás, así, y para adelante, a esta parte de acá, se mueve poquito, no tiene mucha movilidad, no hace mucha diferencia, no hace mucha diferencia, pero cuando las levantas así, y las levantas poquito, se abre más, y esta parte de acá, tiene la otra articulación, para poder extender las plumas, déjenme ver, a ver si puedo acomodarlas aquí, ahí está, si ven la diferencia de esta, ahí, y esta, aquí tiene una articulación, aquí adentro, que te ayuda a hacer esto de así, ahí está la articulación, de las alas, vamos a pasar a ponerle, el último rostro que viene, y ya para cerrar el video, de esta hermosa figura, ok, ahorita regreso, y aquí ya lo podemos ver, con su última pose, con la cara sonriendo, y la manzana, la verdad no sé, déjenme abajo en los comentarios, ustedes saben, qué es esta manzana, yo me sé la historia, de la mitología griega, acerca de la manzana, pero no me sé la historia, de Santiago, qué fue lo que pasó, porque como les digo, no la vi mucho, pero ahí está la manzana, con el rostro sonriendo, y es curioso, que ayer, el último review que hicimos, era de Turles, y tenía la manzana, o su fruta, y este canijo, también viene con su fruta, destinados el uno para el otro, ahí está, nuestra buena figura, de saga de Arles, la verdad, una figura, muy recomendable, muy hermosa, me ha sorprendido, muchísimo, muchísimo, esta era una de las figuras, que yo decía, a lo mejor nunca la compro, porque no me llamaba, mucho la atención, pero después de ver, fotos, y escuchar a mis amigos, que estaba buena, y todo eso, la verdad, superó mis expectativas, es una figura, muy recomendable, 100%, al punto, de que se convirtió, en una de mis favoritas, ya ahorita, que la saqué, la verdad, muy recomendable, si puedes, trajearla, ve por ella, si la consigues, la verdad, te recomiendo, que la agarres, y nada, solamente, eso es todo, ha sido, eso ha sido todo, de esta figura, la verdad, una figura, muy hermosa, ya sé que siempre digo eso, acerca de los caballeros, del zodiaco, pero estas figuras, de los caballeros, del zodiaco, la verdad, son un deleite, una vez que las armas, la verdad, se ven hermosas, a todas, déjeme traerle, aquí, la base, es aquí, la base esta, donde va el modo objeto, vamos a ponerla acá, y vamos a poner aquí, a nuestro, Ares, 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 me equivoqué de nombre, déjeme moverle, tantito la cámara, ahí está, ahí está, y nada, solamente me queda invitarlos, a que se suscriban al canal, pongan la campanita, compartan mis videos, ponganle like, si les gustan los videos, si no les gustan, también ponganle like, y, me gustaría darle, muchísimas gracias a todos, y cada uno de nuestros suscriptores, que cada vez somos más, muchas, muchas gracias, a la verdad, si te quedaste hasta el final, te lo agradezco de todo corazón, ya sabes que todos estos videos, los hago de todo corazón, y con todo amor al coleccionismo, y a los caballeros del Zodíaco, y a Goku, y a, a todas las colecciones que tengo, la verdad, muchísimas, muchísimas gracias, de todo corazón, esto ha sido todo, de esta hermosísima figura, Mythcloth EX de Bandai, a, saga de Arles, y, nada, solamente me quiero decirles que, nos vemos en el próximo video, y, sayonara, Pegaso, cómete esta manzana, Pegaso, yo no quiero manzana, yo no quiero manzana, ven para acá, no quiero, te habla saga de Géminis, invitándote, a que no te pierdas, el próximo video, de este canal, será de, otra dimensión, y, y, y,